El año pasado me llaman de la Casa Peronel Gómez para la Decena y Literatura. Siempre uno tiene esta idea. Cuando se hace una película no es ni un pálido reflejo de lo que es una novela. ¿Por qué? La palabra tiene su reino. La palabra tiene esa posibilidad de sumir al lector y de ponerlo a imaginar, sus personajes, sus aventuras que ocurren, sus tristezas, sus depravaciones. El cine y la imagen es apenas algo pálido de cualquier película. Si nosotros vemos una película de Orson Welles, solo el Quijote, miremos que es imposible y recordemos que Welles es un genio del cine y no se aproxima siquiera. Si cogemos la naranja mecánica de Kubrick, miremos que Kubrick da una versión sobre ese libro. Si vemos a Eremdo, cuando hace un capítulo de Busca el tiempo perdido, es imposible aproximarse al libro. ¿Por qué? Porque la palabra todavía no ha entregado su dominio, no ha entregado su reino, que es el yo de cada escritor. Así, este mediado por un guanista, por un guanista perdón importante, por un gran director, es imposible filmar una novela. Se hacen adaptaciones, películas, se centran en algún hecho de la novela para ser importante, pero resulta que esas dos artes tienen su reino independiente. Hay una frase de hace mucho tiempo que hizo Carrera y es, creo que la palabra es un proverbio árabe, cuando uno lo llama proverbio árabe, cuando no se acuerda quién lo dio, o puede haber sido un griego. Una palabra, una imagen vale menos que mil palabras. Eso es mentira. Es una frase común y corriente, pero que hace Carrera cierto. Es como dicen por ahí, que el tiempo es oro. Todo ese tipo de cosas que se lo ven ya un cliché. Entonces resulta que la idea parte de lo siguiente, hagamos una retrospectión histórica. La palabra siempre ha buscado, siempre ha querido convertirse en imagen. ¿Cómo vemos eso? Cuando miramos los libros de la Biblia, esos incunables, miramos que los monjes hacen pequeñas viñetas. O sea, que el lector pierde la imaginación, porque si miramos cualquier libro, cada lector tiene una versión sobre la imagen de lo que es una novela. Aún más así, la va a tener un guionista, un director. Si colocamos un, dos directores, tres directores de cine a hacer una primera película, van a hacer lo mismo y distintos. Entonces, se aproximan de pronto. Entonces se ocurre. Volviendo a esta cuestión, resulta que siempre la palabra ha querido ser mirada en imagen. Salirse de la imaginación del lector. Entonces, están los monjes en la Edad Media haciendo viñetas a la Biblia. Después, dando un salto que es muy arbitrario, miramos que hay esa novela de Folletín en Francia, donde a Alejandro Dumas, a Balzac, le van a poner dibujos. También hay un gran ilustrador que es Duré. Cuando miramos el Quijote, él da su versión con dibujos y uno de pronto descansa cuando está mirando los dibujos para seguir con la lectura. ¿Cierto? Pero el embeleso de un gran libro, uno no lo deja. Uno se lo imagina, se imagina el paisaje y yo creo que eso es lo que hace rico como ese secreto, esa inexpresividad de la palabra en cuanto al paisaje. Ya cuando uno ve una película basada en un libro, uno le pierde como cierta cosa. Yo no sé si es porque nos criamos mucho en mucha lectura, también cine, pero siempre queda como ese mundo secreto del paisaje de los libros. Hay una análisis importante que habría que decía lo importante de los libros cuando se adaptan solamente son los diálogos y yo creo que él tiene razón en eso. Es lo que se recobra la palabra que dicen o supuestamente dicen los personajes porque el paisaje de cada director lo hace diferente. pero sigamos, cuando Melie firma El viaje a la luna, uno ahí mismo piensa en Poe, en Julio Verne o en H. Wells, que son los escritores imaginativos, ¿cierto? O sea que desde ese momento más Verne que Wells que Poe. Lo que tenemos es que Poe abre una fisura en la literatura y ahí vienen que no hay ningún problema ni ningún delito, vienen Julio Verne o el set. Entonces miremos que ese hecho de la parte creativa de Verne que leía libros y que leía revistas de tecnología de la época entonces se sitúa la posibilidad de viajar a la luna de conocer los mundos lejanos y las comunidades del mar eso lo toma Melie para ese corto extraordinario donde la literatura asume su influencia en el cine y esta cohabitación va a durar hasta ahora así hayan guionistas que roben guiones que los mezclen uno hay escenas que se pilla que son de libros cuando siempre tenemos derecho de autor o cuando uno ve pronto una película muy nombrada uno ve que hay pequeñas escenas diálogos que son de libros ¿cierto? entonces hay este evento antes de entrar cine colombiano que es importante que a nivel mundial ya la narrativa la literatura está influenciada y hubo influencia del cine algo que no podemos olvidar hay una película que hace Jean Renoir sobre Madame Bovary esa película en su momento fue despedazada por los críticos esa película que hace hace quebrar a Galimar la historia que fue la que fue la generación y que ocurre que después de 80 años esa película es considerada una obra maestra por 3 o 4 generaciones que la ve era la mejor película que se hizo sobre Glover así en su momento no haya gustado y eso nos ocurre a nosotros entonces ya en esta arbitrariedad que es una conferencia un intercambio una charla pues como ustedes miremos que hay mucha tela para cortar de entre esa actuación cine y literatura pero entonces hablemos de Colombia la primera película según algunas personas que se hacen Colombia y la María porque la María traía esa espectacularidad de haber sido leída a nivel latinoamericano y colombiano había traído esa absorción de las lágrimas del amor del concepto erótico de la muerte que a cada colombiano nos influenció hasta la aparición de ese medio de soledad ese fue el libro que había que leerse y uno leía la María y uno lloraba cuando me tocó en el 70 cuando esa mujer se muere se maneja ese concepto amoroso erótico que todavía pervive entonces nada más bueno que hacer que firmar la María esa María ustedes saben la de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro esa película se perdió se perdió como un país del olvido porque nosotros tenemos ese complejo de inferioridad de creer que lo mejor es lo que se hace a juego esa película según los historiadores solamente quedaron 45 segundos lo que es un crimen patrimonial en este país que no le interesa nada solamente le interesa los titulares políticos etcétera que todavía volvemos en las prensas pero vamos a hablar que es la María la María es el gran libro nacional la María es el libro que expresa una condición de ser de nosotros que influenció todo un periodo y un concepto del amor que enseguida corroboramos primero veamos lo siguiente en 1918 esa película se había hecho en México en este momento se me olvida el nombre pero en internet está y también la hacen el 30 y pico la de sexo mexicano entonces me preguntaba lo siguiente ¿cómo sería ver una María en paisajes mexicanos artistas mexicanos sacándoles el contexto nacional y sea ¿por qué digo esto? porque cuando salen de soledad a los profesores y doctores de literatura les dio por hablar de la universalidad ¿cierto? que porque esa obra fue aceptada en toda parte y eso no tiene que ver nada con el arte los libros las películas la pintura se va abriendo espacio poco a poco y si una obra no es universal y eso no importa uno la goza leyendo uno ve como somos nosotros pero eso sí viene una película de Francia con teorías raras y muy hermosa de pronto y nos avasalla y le hacemos el culto mientras nos olvidamos nosotros mismos ¿qué es nuestro cine? en la literatura en la media de nosotros en la nacionalidad la nacionalidad de nosotros así nos gusta la palabra y es el color local el color local es lo que enriquece una obra de arte que seamos montañeros lo somos que llega un crítico estúpido porque hay que hablarlo así que se han de soledad corona cuando sale la obra corona la la novena grada en Colombia esas son tonterías cuando sale se han de soledad la acribillaron aquí en Bogotá cuando el medio en Buenos Aires la primera edición se había agotado ¿cierto? entonces así ocurre con la María la María la dejamos de lado nos reímos que hay muchas lágrimas y hay un texto de Borges que la recobra y recobra sobre todo una parte importante que es la parte de los negros de esa vivencia de los mantón que lo deja uno perplejo que Isaac haya metido eso siempre que esa parte en las películas nunca la han metido entramos siguiendo con la María y esta pequeña disquisición sobre las películas las versiones de la María que son películas colombianas o no o son patrimonio o no de pronto pues la tontería es cierto miremos que la afirmó después de un alto Romero Pérez pero yo no la he visto pero si vi la película que hizo Tito Robinson en el 70 y pico les cuento que el teatro de Medellín sobre la María el gran libro nacional con Fernando Allende y la hija de Tyron Powell que en este momento se me lo olvida no la hermana de la esposa del pano la hermanita de una pera que la primera es que hace una película inexpresiva como una pared muy bonita resulta que tiene su su encanto en nuestra película porque fue la gente a verla porque te damos la lectura de la María y ¿en qué se centra esta versión de la María se centra en un amor imposible la mujer que se muere en lo inacabado lo que no sea en el concepto de ausencia que ese concepto de amor de necrofilia va a perdurar en la novelista la novelística colombiana hasta el 25 como hay tantos caminos para hablar enseguida les hablo de eso vamos por la María aquí sobre la María el año pasado tiene una versión de Grau que debería estar si es más conocida donde le cambia el papel a Efraín lo pone un poquito medio desquiciado o sea que la gente se enojó en ese sentido miremos que la gente cuando toca un libro nacional un libro amado no le gusta entonces miremos hay versión de la María hay una versión de García Márquez en televisión también con Lisandro Duque donde él prefiere empezar desde un viaje a Londres da una versión distinta hay un cuento de Moreno Durán donde sitúa a Efraín en Londres que hizo cuando se fue para allá entonces miremos que ese libro nos hace especular nos hace vivir parado y hay una película muy linda que yo no había visto sino que apenas vi en estos días que se llama En busca del paraíso la anécdota me pone arrozudo en qué sentido en esta relación en cine y literatura que un estudiante japonés lee la novela en Tokio y se enamoró de la historia y sobre todo del paisaje del Valle del Cauca y eso causa que vengan varios japoneses a venir a la ciudad de Cali ¿cierto? la película es muy linda y todavía está perduda la influencia en la huella de María ¿cierto? entonces dejemos a la María quieta y regresemos al 20 hay una película de los Reyes Nacionales hablando en ese sentido ahora hablar de Violetas recordémonos de ese lenguaje recargado un modernismo al extremo esa adjetivación de Vargas Vila con esta que se nos viera el director de la obra de Violetas Tantarán Benorís resulta que de esa película hay apenas 20 minutos que es el gran pesar de nosotros no haber sabido que el cine era algo de feria algo pasajero sino que era la concepción de la ciudad del amor de la ciudad de la ciudad y de la ciudad